Bienvenidos al cuarto parque, en este caso es un refugio de vida silvestre mixto de Manzanillo y Gandoca. Te invito al auténtico paraíso, sí, al Caribe Sur de Costa Rica. Empecemos con Manzanillo, una playa paradisiaca donde encontrarás el refugio nacional de vida silvestre Gandoca-Manzanillo. Una gran combinación de bosques, arrecifes, playas de arena amarilla, mar y sus incomparables animales, sumado a la increíble cultura local que te cautivará. En carro puedes tomar la Ruta 32 directo a Manzanillo, si no un bus con transportes Mepe o un taxi desde Puerto Viejo a Manzanillo. Ah, y también puedes tomar un avión directo desde San José. Bienvenidos al refugio de vida silvestre Manzanillo Gandoca, una belleza del lugar. Este es el Miss Main Point, el mirador más famoso de Manzanillo, sin duda alguna. Me encanta cómo choca el agua contra la recicla. Súper recomendado, todas las medidas y bueno, el mirador vale la pena, toda la caminata hacia Punta Mona. En este caso no pude recorrer hasta Punta Mona, pero ya lo he hecho y realmente es recomendadísimo. Es súper lindo, es simplemente soñado. Hola, mi nombre es Marisol, le hablo de Manzanillo, Costa Rica. Lo estamos esperando con los brazos abiertos para que venga a descansar y estamos tomando todas las medidas del Ministerio de Salud. Aquí les traigo una pipa natural. Y hemos sembrado casi 3.000 árboles más, lo que están también en peligro de extinción. Proteger la naturaleza. Aquí usamos mucho material con reciclaje para que esos materiales no se vayan a los ríos. Se los usamos ya sea en los batureros o en cortinas. En las casas las decimos abiertas para estar en contacto con la naturaleza. ¿Te suena trabajar desde este paraíso para luego en la tardecita caminar y encontrarte con la hermosa playa de Manzanillo? A mí sí, y a ti. Hola, soy Elena, soy de Barcelona. Trabajo en el centro de rescate y os invito a que vengas a visitarnos. Casi como mamá, como yo, por ejemplo. Y la necesidad de la mamá está, pues empezamos a interrumpir a las celdas. Nuestro trabajo es rescatar animales y rehabilitarlos para poderlos liberar de nuevo. Y sin vuestra ayuda, sin vuestras visitas, sin vuestras donaciones, no podemos hacer este trabajo. Les quedan una vez al baño. Una vez a la semana bajan del árbol a sus necesidades. Una vez a la semana. Los extranjeros, amantes de los animales, biólogos, la gente del pueblo, cualquier cosita que veían atropellada, cualquier cosa, en la casa. Entonces se dieron cuenta, tenían la casa llena de animales y en 2008 crearon la fundación. Los monos araña tienen grupos que dan desde los 2 a los 5 años. Están en peligro de extinción aquí en Costa Rica. La desforestación es un mono que depende de la selva primaria. Esta selva no ha estado alterada por el ser humano. Aquí en Costa Rica se ha alzado por la disputa. Y después de la pandemia tan horrible que ha habido, necesitamos vuestra ayuda para poder ayudar y seguir ayudando a todos estos animales. Bueno, no podía faltar la comidita caribeña aquí. Viajemos con propósito y viajemos local. Viajemos con propósito y viajemos local. Viajemos con propósito y viajemos local. 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 Gracias.